Sábado, graduación. Tiempo para empacar. La partida hacia el aeropuerto. Llegada al hotel, la joya de la llegada. Llegada a Copán, recuerdo todas las rellenas. De vuelta al hotel. Dormir. El martes día 2, el dinero ya no es aceptado. Visitar tiendas de cambio de divisa americana. Ir a Tíbal por Ben Surpe para ver petroglifos y o en canoa. Ir a Pará el Lleago de Yahuah para ir a excursión. Visitando los rinos mayas. Nos robaron. Comer en el restaurante de Honduras y conocer a un juego de fútbol local. Vuelvo al hotel. Observación de Javis Picon Bonito. Hermoso en el restaurante de La Intensilla. Precisamos en pie de machete de la calle. Ir de vuelta al hotel. Ir a Cieba. Llegar a la Cieba con ataje del río Cangrijal. El viernes, el día 5, empacamos ligeramente y rentamos un helicóptero en la agencia del Ramón Villeda Morales Aeropuerto Internacional. Despegamos y llegamos a Roatán, Honduras. Aterrizamos ahí. Y ahí fue donde rentamos un carro. Con el carro, manejamos hasta West Bay Beach, en la área donde rentamos un apartamento en Villa Delfín. Desempacamos y nos descansamos un rato y luego cenamos. Al día siguiente, fuimos a West Bay Beach, donde tomamos el sol, nadamos, recolectamos conchas. Y luego fuimos para la noche al restaurante Vintage Pearl. Y finalmente descansamos otra vez. Después de dormir, nos levantamos muy temprano para empacar nuestras cosas para irnos a casa. Despegamos del aeropuerto de Roatán una vez más y es de ahí donde llegamos a nuestro lindo hogar Dayton, Texas. Gracias. 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 Gracias.